y sí sí bueno al final hoy el domingo toca el debut formal o o más más serio en casa contra un rival de ambas entidades es verdad que bueno el otro día no no pudo ser las sensaciones tampoco fueron malas el equipo trabajó bien y al final bueno una jugada decantó el resultado en contra nuestra pero sí verá que es pronto todavía queda mucho y se está trabajando bien para para que lleguen los resultados positivos y poder enganchar ahí otra vez en la parte alta y poder seguir ilusionando a la gente y nosotros viendo que ese trabajo que está durante la semana pues obtiene sus frutos sí a ver nosotros los jugadores son los primeros interesados en que eso suceda te digo durante la semana estamos trabajando bien con la mente puesta en en cada partido y cuando llega el rival pues para poder hacerle daño y poder ir sacando los puntos de tres en tres y ya te digo intentar ilusionar a la gente ilusionarnos todos y que podamos tener un año un año bonito y que no sea como temporadas atrás que pues bueno y siempre las segundas vueltas se se ha dado la vuelta a la tortilla y sea se ha sido más y se ha tenido mejores resultados y siempre nos hemos quedado un poquito con la mina en los labios entonces bueno esperemos que este año sea distinto y podemos estar ahí hasta el final hombre entiendo que entiendo que para la gente sea sea algo llamativo yo al final llevo con ellos entrenando con el manchego en este caso toda la pretemporada y mis compañeros saben que sube uno más y que al final pues bueno el fútbol es un deporte colectivo y que en el que todos tenemos que estar al cien por cien y ya te digo yo ahora que ya estoy formando parte de la plantilla pues intentando aportar mi granito de arena trabajando duro día tras día para para cada día estar mucho mejor y para que cuando me toque jugar por de raro todo por el equipo y que eso ayude a a ir sumando de tres en tres sí con independencia del rival que llegue bueno este caso en el toledo y te diría digamos un valor doble por por la entidad del rival y por el hecho de que bueno que jugamos en casa y tenemos que intentar cortar esa esa racha negativa pero bueno tampoco tenemos que volvernos locos y y tirar la toalla tan pronto porque ya te digo queda mucho y y esto es muy largo y lo único que tenemos que hacer es bueno seguir así saber que que lo que estamos haciendo tarde o temprano tiene que conseguir sus frutos y y tener esa paciencia para para esperar que llegue sí está claro al final yo lo veo como un reto muy ilusionante porque bueno vengo aquí después de tantos años y vengo aquí sabiendo que que vengo un club que que está trabajando bien y que está haciendo las cosas muy bien y que en el día a día lo está viendo durante la temporada entonces bueno con 32 años no puedo pensar en retirarme he venido al equipo de mi ciudad y la verdad que que en este caso me apetecía mucho por por todas las circunstancias que me que me rodeaban y ya te digo muy ilusionado y con muchas ganas de poder hacer algo bonito para para ver si una vez por todas contagiamos esta ciudad con el fútbol y que se den cuenta de que aquí pues bueno hay miembros para para poder crecer y para poder disfrutar de el fútbol es evidente yo bueno siempre que está hablando con vosotros con cualquier periodista es es lo que he dicho al final a ver nosotros somos los los primeros que tenemos que contagiar esa esa ficción pues bueno dándolo todo en el campo y si puede ser con resultados positivos pues mucho mejor bueno pero que entiendan que también somos los los primeros interesados en que las cosas fallan bien y que si es verdad que que para el futbolista el hecho de de poder al campo y y que haya muchísima gente pues al final es mucho más motivante mucho más ilusionante y hace que también pues bueno pueda dar mucho más de lo que está dando en este momento es algo que es que llevo aquí diez días formando parte del club entonces es algo que no me no me he planteado con la intención es quedar aquí toda la temporada y cuando acabe temporada hacer balance si es verdad que bueno igual que me puede pasar a mí le puede pasar a cualquiera de mis compañeros que en diciembre pues bueno si estamos haciendo las cosas bien pues porque no puedan surgir opciones de cara de cara estar en mejores sitios o mejor categoría o sea que al final el tiempo dirá pero a día de hoy no me planteo nada porque acabo de aterrizar y luego que en lo que estoy centrado es en cada día ir mejorando y poder aportar mi ritual al equipo por supuesto es muy ilusionante poder contar con rafa en el equipo que patrocinamos para la marca sea en la ciudad también es muy importante dar el salto a patrocinar el fútbol lo está haciendo a nivel nacional y bueno pues nosotros aquí a nivel local pues también queremos colaborar en este 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 en